I never knew how sweet the taste of love can be Until you let me pick the fruit of a golden tree Tengo un sueño que me muero Necesito seguramente mucho suero La fatiga me destroza Es terrible, tengo que arreglar esta cosa He nacido quizá muy fatigado Me paso el día cansado Sin rumbo voy navegando En este viejo balandro Y lo voy a procurar Voy a vencer este sueño De mí él se hizo dueño Intentaré cambiar No sé qué hacer Me aburro Y por tanto estoy muy ocupado Y no soy en absoluto exagerado Yo trabajo Como un burro Y fíjate lo que te digo Me interesa Todo lo que pasa No pasa de nada Y en mi casa Trabajo tanto que me duele El ombligo Y lo voy a procurar Voy a vencer Este sueño De mí él se hizo dueño Intentaré cambiar Y lo voy a procurar Voy a vencer Voy a vencer Este sueño De mí él se hizo dueño Intentaré cambiar Intentaré cambiar ¿Qué tal?